para los amigos de youtube lo que estamos observando acá es un papel papel de chicle papelito de chicle que bueno se le tomó esta formita y aquí tenemos para los amigos de youtube una hermosa y no se nota tiene los ojitos tiene la nariz y la boca bien apagando la luz me parece esta ilusión ojo nariz y boca bien listo de contadito voy a volver a encender la luz para que me quede su papelito y se tomó se formó esta ilusión para que lo disfruten mis amigos de youtube y será hasta otro video si Dios quiere si Dios quiere ahí estoy ya visto la lleva ve el costadito ve el costadito ve el costadito armando la ¿ve? hace un papel y se informó esta ilusión hasta otro video si Dios quiere si Dios quiere y se llama ojo ojos ojos blgriff fürs y boca Gracias. Gracias.